Disfrútate, como te bailo bien lento, pegadito, suavecito Yo sé tus intenciones, pero no me quito Quieres llevarme pa' tu casa, pero no A mí no me interesan da tu cartera Yo tengo lo mío, cargo mi chequera No te niego que el corazón se me acelera Cuando te pegas, pero ten cuidado Que yo no me amarro con nadie Ten cuidado Hoy salí bonita pa' la calle Pero ten cuidado Si te pegas solo es pa' que me guayes Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado Pero ten cuidado